Atención bailadores, el programa Vamos a Bailar se realiza este lunes en ocasión especial en el Teatro del Pueblo de la Feria de Ishmat Cuíl, teniendo como atracción principal la princesa del baile y la presencia musical del pulpazo y su son latino. Les esperamos este lunes a partir de las 12 horas en Ishmat Cuíl, por 13 emisión La Imagen de Nuestra Gente.